¡Tarán! ¡Miren dónde estamos! Estamos afuera. Aunque no debemos salir, nosotros pedimos permiso con la tía Jocelyn y estamos ahora aquí afuera para mostrarles a ustedes. ¡Miren este lindo arbolito! ¿De qué color está? ¿Ah? ¿De qué color está? ¡Tiene varios colores! Miren, le vamos a pedir permiso, señor arbolito, para que lo toquemos y los niños lo vean. Tenemos colores, sus hojitas se están poniendo de color café o marrón. Pero también tenemos hojitas de color verde. Y toda la vegetación está cambiando de color. Por lo tanto, el otoño tiene varios colores entretenidos. Tiene color café. ¿Cómo se dice café en inglés? A ver, ¿quién me dice? Porque yo no sé hablar inglés. También tenemos color verde. Verde... Verdecito, verdecito, verdecito. Y también tenemos color amarillo. ¿Verdad? Así que ahora vamos a ir a ver qué otra vegetación más tenemos con otros colores. ¡Ay, pero se me ocurre una cosa! ¿Sabes qué? Todos los insectos también, las hormiguitas, los chanchitos, las abejitas, también deben estar guardaditas en su casa. Por eso no vemos ninguno aquí. Así que ahora vamos a ir a ver. Nos vamos a poner de nuevo a la una, a la dos y a la tres. Vamos a poner de nuevo a la dos y a la dos y a la dos y a la dos.